Esta transformación no va a parar porque Daniel Scioli va a ser presidente y va a seguir adelante, dijo Cristina en un acto en Santa Cruz. Arrua Barrena dijo que va a estar pendiente de los otros resultados, pero que su equipo solo tiene que pensar en ganarle a Racing. Macri le entregó casi 1.400 millones de pesos en contratos a su amigo personal y ex socio Nicolás Caputo, de los cuales 61 millones fueron en carácter de contratos de urgencia. La UFI AMIA le envió un exhorto a la justicia norteamericana por el paradero de Stiuso.